Los amigos bienes de Montaña, los amigos de Ciudad Cumbia Están presentes, voy a grabar los videos para las páginas oficiales de Youtube Ciudad Cumbia, para toda la banda Ven en el video de los videos que van a estar proyectando Y en estos días en las páginas de Youtube ¡Sabor! ¡Rumba! ¡Rumba! Ciudad Cumbia TV León, Guanajuato Vamos a ver más sabroso, sabroso para que seáis disfrutando de la bandota que va llegando Hoy, en esta ocasión, esperando que seáis de su más completamente agrado ¡Sabroso, sabroso! ¡Vamos bailando con ellos! ¡Vamos bailando en esta ocasión! ¡Que haile la bandota! ¡Que haile la bandota! ¡Rabiesos Colombia! ¡Rumba! 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 ¡Pincheones! 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 ¡Pinche, finche, pinche, finche, pinche, pinche hueso! ¡Bebe, bebe, bebe, bebelo! ¡El Eri! ¡El Eri! ¡Malandro! ¡Rumba! ¡Deportiva, loculzota! ¡Trajesos, locos, locos, loculzotes! ¡Side con la Rumba! ¡Y no hay más! Como dicen Todas las bandas de los greñas De los traviesotes La Hidalgo locota Deportiva Dos Y todos mis niños Prima la luna A los 38 Saladas Cabe Ellos Hasta el cielo Colombia, Colombia Arrumba Ya llegó el tribunal Calavera Los niños pobres Del barrio de Salmay Arriba Salmay Se vive con la rumba Y la privada loca Y mi compadre El tripa El chícharo El nani Huicho Los saques y la rumba Y venían los vagos Los vagos Colombia Rumba Los vagos Colombia Rumba Se apagó El tigra sin ceba Güero Torta Chorelu y Sillotico El Sade El rey de los cinco varos Venga los rumitas Sus zumbadotes Los vagos y la rumba Los vagos y la rumba Ya llegó Danielita Los de secala De la noche Y toda la revuelta De cincuenta Sirve con la rumba Mba Señor Toda mía los breñas Vámonos a salir de algo locota Los traviesos Ya llegó la banda a los niños pobres de Salmay Arriba Salmay Arriba Salmay Arriba Salmay Agüeo Sabor El Cholito Cholito coquelón Cholito coquelón Cholito coquelón 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 Y toda la banda del huecho Huicho El huecho colombia rumba El huecho colombia rumba El huecho colombia rumba No nos va a escuchar la rolita Salud pa' los BLS El bichet Voces y la rumba Vale M Son con huevo Azat Colón Coquelón Coquelón Sui A Víctor Y Brian Gotti Y toda la perra de Los BLS Para allá Los BLS Para acá Para allá Dolores de la 380 El control de los olivos No es porque no venimos a decirte Que venimos a rogarte Pago Benchuto Que venimos a apoyarte De tijeras Y colines Cumbiando el Bajío Ciudad Cumbia TV